preparación lavarse o desinfectar las manos antes de comenzar la prueba contenidos del kit instrucciones soporte para tubos cartucho de prueba algodón nasal descartable tubo de extracción retira el aluminio de la parte superior del tubo de extracción prefora el círculo preforado en la caja del kit para formar un soporte para los tubos coloca el tubo en el soporte para tubos abre el empaque del algodón por el extremo del palillo no por el extremo del algodón no toca la cabeza del algodón en cierta suavemente toda la punta observante rozar firmemente el algodón con un movimiento circular alrededor de la pared interior de la fosa nasal cinco veces tómase aproximadamente 15 segundos para recolectar la muestra repite esto en la otra fosa nasal retira el algodón de la fosa nasal y colóquelo inmediatamente en el tubo de extracción y gíralo durante 30 segundos rote el algodón cinco veces mientras apiertas el tubo retira el algodón mientras apierta el tubo coloca el gotero firmemente en el tubo mezcla bien girando la parte inferior del tubo abierta suavemente el tubo y despensa cuatro gotas de solución en el pozo de la muestra esperar 15 minutos el resultado debe leerse a los 15 minutos no lea después de 30 minutos entre presión del resultado si sólo aparece la línea de control c significa que tu prueba ha salido negativa si todavía muestra síntomas esperar 24 horas y hágase otra prueba si aparece tanto la línea de control como la línea de prueba significa que su prueba ha salido positiva nota cualquier línea en la región de la línea prueba te debe considerarse positiva comunícase con el maestro de su hijo de inmediato con los resultados de su prueba se no aparece significa que no se ha recolectado suficiente muestra o que siguió uno de los pasos incorrectamente esto resultará en una prueba inválida visiten nuestra página en línea www.ps143u.org para más información o síganos en instagram ps143u.org